A la hora de pasar de este mundo al Padre, dijo Jesús a sus discípulos, Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman, me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en un discurso de despedida, donde Jesús, antes que despedirse, deja como su testamento espiritual, testamento que sigue siendo válido hasta para hoy. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Esto tiene un punto de partida y es la relación que Jesús tiene con el Padre. Es una relación de amor infinito, absoluto y total. Y fruto de este amor, o fuente de este amor, precisamente es la paz. La paz es consecuencia de la relación amorosa del Padre y del Hijo. Relación a la que también nosotros tenemos acceso. Por lo tanto, somos portadores de esta paz. Ya decían, con mucho acierto, el Papa Juan XXIII, que la paz es el bien supremo. Ahora bien, ¿cómo entendemos la paz? La paz no solamente como ausencia de dos personas beligerantes. La paz no solamente como ausencia de guerra, sino la paz que brota del corazón, que es capaz de vencer, precisamente con la fuerza del amor, al egoísmo. La primera lucha que tiene el ser humano es consigo mismo, ¿no? El vencerse a uno mismo, ser capaz de vencer su egoísmo y que brote la caridad, que impere la caridad, genera como primera gran consecuencia la paz. Por algo siempre decimos que el mayor tesoro del ser humano es poder apoyar la cabeza tranquila todas las noches, la tranquilidad de conciencia que brota precisamente como consecuencia de nuestras acciones, acciones que se realizan siempre buscando la caridad, el bien del otro. Y esta paz, aunque puede ser silenciosa, es muy elocuente a la hora de dar testimonio. Creo que todos tenemos experiencia de haber compartido con personas cuya sola presencia nos genera y nos brinda paz. Eso no es casualidad, eso es un don del Espíritu Santo, pero don también a la que uno se predispone cuando obra según el querer de Jesús. ¿Y cuál es el querer de Jesús? Amarnos los unos a los otros, que es el amor al Padre manifestado en nuestro día a día. Y eso es, genera la paz que en este día nos habla y nos propone Jesús. Qué lindo que seamos portadores de paz, qué lindo que siempre generemos vínculo de unión, que generemos unidad y no dispersión, no ruptura. Qué lindo que seamos siempre puentes y no muros en la vida. Que el Señor nos ayude por la fuerza y el don de su Espíritu Santo, para que podamos vivir según su corazón, para que podamos ser hombres y mujeres creyentes portadores de paz, como testimonio precisamente de la presencia del Dios vivo en medio de todos nosotros. Yo sí sé.